Para dentro del abismo, para dentro del abismo, suelta los brazos, suelta los brazos, fuera, eres libre, eres libre, Jesús te liberta, Jesús te liberta y sana, te liberte y sana, ¿sabes qué? Que no te llaman el nombre Jesús, todo, os arranca con el nombre Jesús, que no nos engañan, te vas a enseñar a este hermano, suelta, te llevan fuera de ahí, no vas a engañar, te vas fuera de ahí, y fuera, fuera de ahí, para siempre, para dentro del abismo, fuera, se acabó, no te voy a engañar, fuera, fuera de ahí, fuera, fuera, se acabó, fuera de ahí, se acabó, totalmente, salen por dentro del abismo, tenemos la abismo, se rompió, ya la biblia se rompió, te vas de ahí, tómale libre, no te pesca libre, vete de ahí, suéltalo, te vas para siempre, no eres libre, libre, suéltalo, tómale libre, tú eres libre, te mando tu mano en la mano, de buen engaño, te vas en el nombre de Jesús, ahí, tómale, suéltalo, tienes que ir, te vas todo ahí, tómale, te vas con el nombre de Jesús, mañana, te acto en el nombre de Jesús, te comando en el nombre de Jesús, no te va a manifestar más este hombre y me vas a engañar a nadie, te acto en el nombre de Jesús, te acto en el nombre de Jesucristo, ninguna manifestación más a este hombre, ni daño a este hombre, es el nombre de Jesucristo. Gracias. 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 Gracias.